Este tema se lo quiero dedicar a mi amigo Tony Muñoz, no sé si lo conocen, ¿eh? Y dice así. Padre Mariana, ¿eh? Estoy mirando atrás Y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz Pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar Logré abrazar al mundo todo Y más, sin mucho más Viví a mi amor Dolor no conocí Y recibí compensaciones Seguí sin vacilar Logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló Y me mostró Y me mostró Mil y un recodos Y más, sin mucho más Y mucho más Viví a mi amor Ese fui yo Que arrepentí Y hasta al azar Quise perseguir Si me oculté Si me arriesgué Lo que perdí Lo que perdí No lo lloré Porque viví Porque viví Siempre viví A mi manera Amén También sufrí También sufrí Y compartí Caminos largos Perdí Y rescaté Mas no guardé Mas no guardé Tiempos amargos Jamás me arrepentí Si amando a ti Todos mis sueños Lloré Y si reí Fue a mi manera Que pueden decir O criticar Si yo aprendí A renunciar Si hay que morir Y hay que pasar Nada dejé Sin entregar Porque viví Siempre viví A mi manera Espera 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 Delanteri, el club argentino que también se va a estar cantando acá con Gustavito Y para toda la gente, todo un poco, con mucha alegría, arriba Compienso que a veces soy cuerdo y a veces loco Amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido Mujeres en mi vida hubo que me quisieron Debo confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento es que yo he vivido Saqué sin perjudicar el mejor partido Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Y casi fiel en el amor Que estamos visitando Que estamos visitando dentro de poco La gente en la potasa Que confía en nosotros siempre Un saludo muy grande Me gustan las mujeres, me gusta el amor Y si tengo que olvidar Soy un truán, soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo Gracias, gracias a toda la gente Que nos sigue semana a semana En todas las cosas que estamos haciendo con Amo la vida y amo el amor Algo bohemio y soñador Y es que yo Arriba Te ves un galán, un gran ganador Usas y patán, te vibra el mundo Lo río de ti, te soñas acá Un delfín, las alas, mande Si ayer te ayudé Como subirás muy pronto Verás si cortas tu raíz No vas a crecer Un simple ladrón Destino de ley Que ser tu payaso Y hoy se cree el rey Así no se paga Quien te da el primer empujón Ahora el chancho come caviar De vez en cuando tu mayamba Por el puente Después se sienta en el beat Yo no sé fila para entrar Ahora el chancho come caviar De vez en cuando tu mayamba Por el puente Después se sienta en el beat Yo no sé fila para entrar No Arriba, 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 arriba Un saludito muy especial Para la gente de la anterior Y esta noche lo están esperando En el club argentino Ahí estamos Anticipando el día al padre Con toda la música Y toda la diversión Así Y vamos a seguir ese amor puro llega del alma y deja de decirme, y deja de decirme que no, que sí, que sí, que no, que no, que sí, que sí, que no, que no, que sí, que no, que no, que sí, que sí, que no, ¡Arriba! ¡No! ¡Epa! Un saludo muy lindo para la gente del Ricardito, así lo estamos recordando a uno de los más grandes que tiene la música santafesina, Leo, Leo, Leo Matioli. ¡Ey! Uso es linda, caramba, me se hace haciendo perder la calma, me tienes en las vueltas, me tienes en las vueltas. Y en salud, caramba, que ese amor puro llega del alma, y deja de decirme, y deja de decirme que no, que sí, que sí, que no, que no, que sí, que sí, que no, que no, que sí, que no, que no, que sí, que no, que no, que sí, que no, que sí, que no, 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 Tengo que esperar Y me dices que sí Y me dices que no Juega con tus dudas Si es capricho o es amor ¡Nos queda llamada! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Educando a Nina! ¡Esta se le dedicamos a todos papá en su día mañana! ¡Que la pasen lindo! ¡Ahí está Nina, que baile! ¡Arriba! ¡Ay! El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que vivir todas las amarguras Que la vida es dura y pronto se nos va Ay, que se va Que se va, que se va la vida Ay, que se va Que se va, que se va el amor Ay, que se va Que se va, todo está en jugar Las tristezas y las penas Nunca fueron buenas Se hace mucho mal El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras Que la vida es dura y pronto se nos va Ay, que se va Que se va, que se va, que se va la vida Ay, que se va, que se va, que se va el amor Ay, que se va, que se va, todo está en jugar Las tristezas y las penas Nunca fueron buenas Se hace mucho mal Así, así, así Así nos estamos siguiendo Un saludo a los papás y la potasa Un saludo y un cariño especial De parte de Un Toque Diferente Arriba Gracias De parte de Un Toque Diferente Un saludo y un saludo